Vale, pues empezamos entonces con GIMP. Lo primero que debemos de saber de GIMP es que es una herramienta de edición de fotografía muy potente y gratuita. Con lo cual, ya nos dice mucho, porque podemos hacer muchísimas cosas ya con GIMP a un nivel bastante alto. La página web de GIMP, bueno, la podéis ver, es sencilla, gimporg.es e incluso tenéis ahí un curso completo de GIMP que podéis hacer sin ningún problema. La descarga, lo digo para que lo vayáis instalando en casa y demás. Bueno, lo primero, vamos a ver un poquito el menú de archivo o, bueno, estas herramientas que tenemos por aquí, estos paneles. Lo primero que tenemos aquí en la parte de la izquierda, una caja de herramientas, desde donde, bueno, se pueden hacer las cosas básicas, básicamente cambiar de tamaño, selección de colores, recortar, colorear, en fin. Cosas básicas en general que, bueno, básicas y no tan básicas, pero bueno, que están generalmente extendidas y generalmente se usan bastante. Las colocan aquí en la caja de herramientas. Luego tenemos la parte central donde se va a colocar la imagen. Y luego tenemos otro panel de aquí a la derecha, con cosas quizá un poco menos conocidas como las capas y demás que iremos viendo. Y, bueno, al final... Vale. Para abrir una imagen, tenemos la opción de arrastrar y soltar. ¿De acuerdo? Desde el explorador de Windows, arrastres y sueltas a la zona principal de GIMP. ¿Vale? O si no, evidentemente también puedes desde el menú de archivo abrir. Menú de archivo abrir, pues nada, buscas la carpeta correspondiente donde está la imagen. Y viene hacia lo mismo. ¿Vale? Bien. Tenemos en la parte inferior, tenemos en la parte inferior, cómo queremos medir nosotros la imagen. Píxeles, pulgadas, milímetros, puntos, picas, etc. En concreto, debéis conocer, por ejemplo, la resolución de lo que es una pantalla. Hasta la resolución de las pantallas vienen dadas en pixeles, puntos por pixel. Entonces, en este caso, tenéis que imaginaros... Yo siempre pongo ese ejemplo de los pixeles, que son 1280 bombillitas en una línea horizontal, vamos a decir. 1280 por 720 en vertical. Esta es la resolución que tenemos actualmente en estos ordenadores. Esas mini bombillitas, vamos a decir, serían el pixel y cada una se colorea de un color diferente. De tal manera que al final, con tantas bombillitas, pues crea una uniformidad y aparentemente los colores son homogéneos y demás. Pero al final, se basa en pixeles. El color de cada pixel. ¿Vale? Bueno, pues a ver eso que tenemos 1280 por 720 pixeles. Bien. Si nosotros tenemos una imagen de poca resolución, es decir, de pocos pixeles, y la ampliamos... Víctor y Alejandro, por favor. Si tenemos una imagen de pocos pixeles y la ampliamos, lo que va a pasar es que se va a difuminar el pixel y va a quedar mal. ¿De acuerdo? Va a quedar lo que se llama pixelada. Va a quedar como cuadraditos los colores y no va a quedar correctamente. ¿Vale? Entonces, siempre que sea hacer más pequeño, haremos que se visualice bien la imagen. Pero hacer más grande, en la mayoría de los casos, vamos a perder resolución y vamos a perder calidad en la imagen. Bueno, ¿cómo funcionan estas ventanas? Bien, fijaros. Fijaros aquí las reglas, cómo cambian. Por cierto, lo cambiamos a centímetros o pixeles. Nos da a estas reglas una cierta idea del tamaño que tiene ese elemento. En la caja de herramientas, las primeras herramientas que vamos a utilizar, así muy sencillitas. Lo primero que tenemos es el rectángulo. Si dejáis el cursor encima de la barra de herramientas, de lo que es la herramienta en sí, nos sale una pequeña ayuda, un tooltip. Y nos dice en qué consiste, por si acaso no lo ha recordado. Para hacer un rectángulo, vemos que queda seleccionada esa zona. Cualquier zona que hagamos queda seleccionada. Pero a veces, quizá, queremos concretar la zona. Entonces están las teclas mayúsculas. Tecla mayúscula. No bloc mayus, sino mayus a secas. Y veis que cambia el cursor. Y ahora tenemos ahí un pequeño más, arriba a la derecha, de donde está el cursor. Eso me permite añadir una selección a otra que ya había. Con la tecla más, veis que vamos añadiendo zonas a la selección. ¿Os dais cuenta, no? Si yo ahora le diera por borrar, veo que ha borrado justo la zona que tengo seleccionada. Acordaros siempre el CTRL-Z, deshacer, que es su peor útil en todos los casos en Windows. CTRL-Z, deshacer. Bien. Si lo que quiero es quitar partes de la selección, lo que puedo utilizar es la tecla CTRL. La tecla CTRL va eliminando zonas de la selección que yo tenía inicialmente. Y le doy ahora a suprimir, veis que ahora borra menos zonas. Entonces tecla CTRL y tecla mayús para añadir o quitar zonas de la selección. Bien. Bueno, luego tenemos aquí una figura circular, figura eléptica, que permite seleccionar lo mismo. A lo mejor ahora se nos adapta mejor la cara del chico. Y si nos situamos encima de esa selección, pues la selección la podemos mover a donde queramos. La selección, una vez que está hecha, también se puede modificar. En las esquinas aparece una especie de recuadros. En las esquinas de la selección aparece una especie de recuadros. Y al situarme encima de él, cambia mi icono del cursor. Eso hace que me permita agrandar, ensanchar esa selección que yo tengo hecha. La siguiente herramienta, el lazo, que tenemos aquí, es una herramienta de selección libre. Entonces, esta primera fila sirve todo para seleccionar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta? Pues esta es un poco más, a ir dibujando por lo que tú quieres, una zona. Y esa será la zona que quede seleccionada. ¿De acuerdo? Podéis hacerlo en formato polígono. Como queráis. Bien, siguiente. Una, yo creo que más interesante, selección difusa. Esa o la siguiente, me da igual. Casi prácticamente son iguales, ¿vale? Vale, si hacéis un clic sobre una zona del mismo color o de la misma tonalidad, más o menos, con esta varita que tenemos aquí, con esta herramienta, permite seleccionar todo lo que es esa zona, sin salirse de, digamos, diferencias de tonalidad. A vosotros, a lo mejor, no os selecciona toda la camiseta esta. Fijaros, aquí hay, en la parte de abajo de la caja de herramientas, hay lo que se llama una zona de opciones. En esta parte de abajo de la zona de herramientas, dentro de cada una de las herramientas que hay seleccionadas, si tú seleccionas, va habiendo unas opciones u otras aquí abajo. En lo que es las herramientas de selección, en todas ellas, está lo que se llama el umbral. El umbral. El umbral es una característica por la que, digamos, es el margen de error entre pixel y pixel de diferencia de color. Por decirlo de alguna manera. ¿Entendéis? Si yo, el umbral está muy bajo, la camiseta verde, fijaros como la selecciona. Para nosotros, más o menos, parece el mismo verde, pero no llega a ser el mismo verde. En todos los puntos no es el mismo verde. Si le pongo un umbral bajo, 7,5, el margen de error de diferencia entre pixel y pixel es muy poco. Por lo tanto, llega hasta donde llega. Ya no avanza más. Si le pongo un umbral más alto, por ejemplo, 37, mismamente. Ahora, el margen de error entre pixel y pixel a seleccionar es superior y ya me deja seleccionar toda la camiseta verde. Claro, del verde a lo que es el negro, la diferencia de tonalidad es muy alta, no entra dentro de ese umbral y, por lo tanto, ya no deja seleccionar la zona negra. ¿Te explico cómo funciona el umbral? Bueno, lo he puesto a 37, pero seguramente antes ya sí que me permite seleccionar todo. Al 22, por ejemplo, sí, selecciona todo. Bueno, al 22 hay algún punto que todavía no selecciona. Bueno, entonces tendría que ser, pues más, el 25 quizás. No, pues el 30. Entonces, de prueba, ensayo y error. 35. 35 todavía queda algún puntito por ahí. Pues mira, sí, 40. ¿De acuerdo? Vale, esto, una vez que nosotros hemos hecho selección, no he comentado nada, pero bueno, podemos hacer, por ejemplo, un copiar y en un archivo nuevo pegar. De esta manera vemos que efectivamente copia lo que es la camiseta. Fijaros, ¿lo veis? En toda la zona de la camiseta. Es lo que copia. ¿Vale? Vale. Otra de las propiedades importantes que tenemos en lo que son las herramientas de selección. Tenemos lo de difuminar los bordes. ¿Qué es esto de difuminar los bordes? Vale. Si yo elevo el radio que tenemos aquí para difuminar bordes, la selección, fijaros, al hacer un clic, ahora ya no coge la camiseta. Al hacer un radio alto, la selección ya no es la camiseta completa. Ahora la selección es una zona interna de la camiseta, pero no toda la camiseta. ¿Qué es lo que está haciendo realmente? Pues solo se ve si le damos a copiar y en un archivo nuevo pegamos esto que hemos seleccionado. Fijaros, hace como un difuminado desde los bordes, dependiendo el radio que tú le des. Debería haberme cogido toda la camiseta interior, pero coge más o menos 57 pixeles, algo así funcionaría, hacia adentro y hacia afuera y va marcando un degradado para que no sea un pegote, vamos a decir, para que como que se va difuminando la imagen y se adapte mejor a donde yo la pegue luego. En este caso no me interesa, pero hay ciertos casos que a lo mejor sí me interesa copiar con este degradado. Si el radio de difusión es muy bajo, vamos a decir, cero en este caso, pues volvemos a la misma. Es como si copio y pego, veo que efectivamente solamente está lo que he seleccionado. Inicialmente lo que yo quería. ¿Veis cómo funciona lo del degradado de difuminar los bordes? Vale, bueno, la última herramienta que tenemos con herramienta de selección por color, bueno, viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, si hacemos un clic en la zona de la cara, ya no selecciona solo la zona de la cara, sino también la cara y las manos que son del mismo color aproximadamente. Si subimos el umbral de 15 y lo ponemos a 40 más o menos, vemos que ya selecciona prácticamente toda la zona de la cara y de las manos. Tenemos 45 y a lo mejor ya nos clavamos. Bien, fijaros aquí, ahora pasa una cosa, que el borde del libro queda seleccionado porque tiene una tonalidad similar a la de las manos. No es la misma, porque nosotros sí que la diferenciamos bien. Es un amarillo y el otro es más un color carne. Pero él, por el umbral que le hemos marcado, lo selecciona. Pero lo que podemos hacer nosotros es mezclar la selección que hemos hecho con la selección por color, con una de recuadro, por ejemplo, y con la tecla control, recordáis, servía para eliminar una zona de selección, de lo que ya tenemos seleccionado. Entonces, estoy quitando de la selección el borde del libro para quedarme ya con lo que es la cara del personaje. La cara, las manos y las piernas. Le doy archivo nuevo, aceptar. Vemos aquí, al pegar, lo que nos hemos quedado. ¿Veis? Y eliminado de la selección el libro. Vale. Bueno, vamos a suponer que lo que queremos ahora es seleccionar el fondo. Y, de alguna manera, lo que quiero... Bueno, seleccionar el fondo es fácil, pero imaginaos que lo que quiero es seleccionar el personaje. También existe la posibilidad, en las selecciones, de invertir lo que está seleccionado. De tal manera que, si yo tengo seleccionado el fondo y lo que quiero es el personaje, le doy a invertir y ya me selecciona todo el personaje. Ahora mismo. No sé si habéis dado cuenta de eso. A edición, copiar, archivo nuevo. Le dais a pegar en este archivo nuevo. ¿Y veis cómo ha copiado el personaje solo? Sí, repito. La siguiente herramienta, también, de selección, las tijeras. Me va a marcar una zona para seleccionar de manera más o menos inteligente. Es decir, cuando yo voy haciendo un clic, él se va aproximando a la zona de colores que es donde estoy haciendo yo clic. Digamos que es más fácil que tener que ir yo con mi pulso, utilizando esta herramienta de selección, para seleccionar el personaje. Es una herramienta inteligente. Va por zona de colores, quedándose con lo que cree que tú quieres quedarte. Y generalmente, pues, lo hace muy bien. Vamos a suponer. Acabamos aquí. Ya haya quedado seleccionado ya esa zona. No se aprecia bien lo de las selecciones una vez hechas. Pero bueno, le damos archivo nuevo. Le vamos a pegar y vemos exactamente qué es lo que ha copiado. Ah, no. Perdón, no sé qué he seleccionado. Edición copiar, archivo nuevo. Se está copiando todo. No he debido seleccionarlo bien. Lo voy a acabar. No. Ahora sí. Ahora, si veis que ha seleccionado, pues es la zona.